Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta Amigos de Bateando 300, es un gusto enorme saludarles en este espacio para el comentario presentado por Néstor Garduño, especialista en protección civil y seguridad para tu empresa Bueno pues, los Juegos de México para el Clásico Mundial de Béisbol, efectivamente los vamos a tener en la magia de la radio Las exigencias actuales con los medios de comunicación y también la necesidad de brindarles un servicio a todos ustedes Nos hacen vernos obligados y además con muchísimo gusto y mucha pasión a llevarles el Clásico Mundial de Béisbol con los Juegos de la Selección Mexicana, por lo pronto este sábado desde la una de la tarde las plataformas digitales de Pericos de Puebla que se van a compartir a Bateando 300 en radio Es una señal de radio, evidentemente no contamos con los derechos de imagen para poder llevarles los partidos en imagen como tal pero si es un servicio que puede resultar pues atractivo y además que puede resultar funcional para todos los que manejan los medios digitales concretamente las redes sociales Nuevamente hacemos un parteaguas, Bateando 300 ya transmitió la serie del Rey del año pasado Pericos de Puebla pasó los Juegos del equipo en esta modalidad de Facebook Radio no necesariamente con la imagen y tuvimos una gran respuesta con lo que es la voz, el ambiente, la pasión, la emoción que sentimos por el Rey de los Deportes de modo que pues queremos hacerles la más cordial invitación a que sigan formando parte de esta gran aventura ahora ligados a los Pericos de Puebla que también se interesan en esta propuesta para que los Juegos del Clásico Mundial de Béisbol sean transmitidos en las plataformas digitales de Pericos aproximadamente ligados a las de Bateando 300 seguramente nos vamos a divertir probablemente yo también pues tengamos resultados positivos, negativos con el equipo habrá que ver es béisbol pero de lo que sí podemos estar seguros es que les vamos a brindar el servicio profesional y sobre todo con la pasión por delante que es lo que nos ha distinguido a lo largo de tantos años de carrera y todo gracias a ustedes que nos han acompañado en esta gran aventura ojalá nos acompañen por lo pronto este sábado 11 de marzo a la 1 de la tarde desde las plataformas digitales Facebook Radio concretamente Pericos Radio y ligado a Bateando 300 México contra Colombia recuerden amigos que Néstor Garduño es especialista y estratega en protección civil y seguridad para tu empresa con los dictámenes técnicos, todo el tema de seguridad, primeros auxilios, estar en orden con las autoridades todo lo que se requiere para estar en orden y obviamente bueno pues llevar tu negocio, tu local, tu empresa en las mejores condiciones comuníquense con Néstor Garduño para toda la duda que tengan, todos los dictámenes, todos los manuales de protección civil comuníquense directamente con él en los números que aparecen en pantalla o a través de Facebook con Néstor Garduño, patrocinador oficial de Bateando 300 gracias amigos, nos vemos en el siguiente espacio para el comentario y espero que disfruten de la transmisión del clásico mundial de Bateando Néstor Garduño, especialista en protección civil, presentó benda en la transmisión del clásico mundial de Bateando